Para la banda que nos acompaña, la banda que baila y goza, la música con sabor Los dedos mágicos del Ecuador Vamos a invitarlos a bailar este tema sabroso, la cumbia del tequilita bailamos Nos chingamos un tequilita, un tema del Ecuador, acá en Anápolis Los dedos mágicos del Ecuador Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del tequilita Sabroso, todos los dragones bien Y con tu elección La Combo Manía Cumbia del Ecuador Venga para el campo Venga para los inayudables Falcán del sur Venga para los fresas de la Romero Que baila en mi banda Que payaso cometa poniente Cuanto banda seguidora La Combo Manía El internacional, ¿no que no? Todos los chamacos infiales Todos los chamacos infiales El soce Venga al Ecuador Suena al Ecuador La Combo Manía Tablito Solidero TV Apaguen las luces Dejen de bailar Todo el bar sucede Se pasa a reportar Todos los borrachitos La Combo Manía Y Fanta de Santa Lucía Y Famoso Sayayin Su Pequeña Yoselina 812 114 Y Pamba El famoso Matamoros Con Karma En Kiki En Leo Y Famoso Moreno Toda la bandota La Combo Manía Vamos a bailar Estos acompañan a los rags Millares de la zona azul Suena al Ecuador El Internacional, ¿no que no? Mi famoso Pimparo Mi carnal El Chaco Todos los inundidables Y payaso Aquí en la novenza Aquí en la novenza Mi carnal El Gato Y el famoso Jack Y el famoso Jack Balcanes del Sur La Combo Manía Baila con favor La música La Combo Manía La Combo Manía La Combo Manía Toda la familia Ramírez Vamos a bailar Jumia 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 La Combo Manía La Combo Manía La Combo Manía Jumia 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 La Combo Manía Un famoso Yaco Intervidables Payasos de la Novena Un bando de Balcanes Calidad y potencia Combo Estéreo Que bonito el Ecuador Y ahí vamos Un famoso Giovanni Fantasmitos Plus La Combo Manía Jatita Yes Toda la dinastía Yes, yes, yes Todos los dragones Yes El Pino Curio y Pino El Paño El Pino de Mesia El Chabagú Azurra Compaño Con Junt de Rufla La Combo Manía El Sonido Sonido Combo Estéreo Sonido que si te hará Sabra Sonido Cali Ramba Venga el Ecuador Sabra Sonido La Mamba Si cruza Chiconchita Si cruza Chiconchita Si pata del Mercado Zapata Vamos a la ira Que bonita cuña mis amigos El tema que nos dijo La cuña del Tequilita Para continuar adelante hoy Un tema del Ecuador Sabroso para mi compadre El Chiles Toda la banda Los tiernos Tiernos y Warriors Chau 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 chau